Buenas tardes amigos, platicar con ustedes sobre un tema básico en el desarrollo de nuestra sociedad, la participación ciudadana. ¿Qué es eso? ¿Qué es la participación ciudadana? Muchas veces creemos que participar es nada más ir a votar cada tres años y ahí termina nuestro compromiso, nuestra obligación ciudadana. Estamos equivocados, por eso estamos como estamos, porque hace falta que primero conozcamos, que sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Muchas ocasiones cuando le preguntamos a alguien, oye, si sabes cómo se llama tu diputado, si sabes cómo se llama aquella persona que te representa en la Cámara Local, en el Congreso Local o en el Congreso Federal, la verdad es que no sabemos. Es más, cuando vamos a votar en muchas ocasiones ni siquiera sabemos por quién votamos y sucede que estamos endosando un cheque en blanco por una cantidad que no tiene fin, que no tiene una suma exacta, un cheque en blanco a favor de una persona que finalmente no nos va a responder. Por eso es importante que conozcamos, que sepamos cuáles son nuestros derechos, que sepamos a qué tenemos acceso, y una de las cuestiones a las que tenemos acceso es a nuestros diputados. Ojalá, y después de escucharme, te nazca esa inquietud de conocer quién es tu diputado, quién es esa persona de esos 25 diputados locales que hay en Querétaro, que te está representando, que es tu voz en el Congreso y que está transformando, proponiendo, reformando leyes que finalmente te van a afectar. Ojalá y este compromiso sea un compromiso vivo y te lleve a estar activo, a activarte y a participar. Por Querétaro Todo, Asociación Civil te hace esa invitación a que conozcas y por lo pronto, que sepas quién es tu diputado.